¿Qué es el certificado de Monáe? Decidí estar en el programa de Monáe, ya que en mi comunidad vi la necesidad de varias personas que no sabían leer ni escribir, para así también beneficiarme a mí misma culminando mi servicio social. Fue una experiencia única, ya que principalmente iniciamos con conferencias y cursos acerca de lo que trataba el programa. Posteriormente yo busqué a mis educados para saber qué certificado les faltaba, si primaria o secundaria. A dos de mis aprendientes les faltaban ambos, así que continué. Al igual, la escuela me aportó mucho, ya que me prestaron sus instalaciones para poder aquí aplicar mis exámenes. Lo que más me gustó fue que yo aporté hacia las personas mi granito de arena. Yo les ayudé a poder culminar su primaria y secundaria, y ellos me aportaron a mí en mi servicio social. Los retos que yo enfrenté fue que a varias personas se les dificultó los de sus exámenes. Algunas preguntas, las cuales yo les apoyé, indiqué en algunas guías o algunos ejemplos empleados en la vida cotidiana. A la comunidad, a mis compañeros, los invito a que se unan a este programa de MUNAI. Los ayudará mucho como persona, les sumará. Al igual les ayudará a culminar su servicio social en poco tiempo, y también así beneficiar a la sociedad. ¡Gracias!